Música Con la colocación de la primera piedra se dio por inaugurada la construcción del nuevo centro comercial nombrado Santa Rosa y que está ubicado al poniente del municipio de Santa Tecla. Gracias a este impulso la ciudad está experimentando un nuevo giro de desarrollo con lo que se va estableciendo una mejor capacidad de esta ciudad para crear riqueza y prosperidad. Y así estamos logrando que esta propiedad económica y social sea en beneficio de todos los tecleños, sobre todo de la gente de la zona occidental del municipio. En total, 21 millones de dólares serán invertidos para la construcción del centro comercial, que tendrá más de 50 comercios. Grupo Calleja invertirá 3 millones de dólares para la construcción de la sucursal número 94 de la cadena de su preselectos en El Salvador, que estará ubicada dentro de este centro comercial. Hemos tomado en cuenta aspectos como la experiencia del consumidor, la eficiencia energética, la calidad y surtido de todo producto. En fin, buscamos superar la expectativa.